Celaya, 450 años de historia y tradición. Bienvenidos al Museo de Arte de Celaya. Ahora nos encontramos en las salas temporales donde se encuentra la exposición Glosas, historias y sueños del maestro Gilberto Aceves Navarro. Es una exposición conformada por pintura y escultura, una retrospectiva en la que se recrean y se presentan las diferentes etapas de la producción de este reconocido maestro, de este reconocido personaje dentro de la plástica nacional, formador de varias generaciones. Esperemos que les guste el recorrido y los esperamos de manera física. Aquí el museo está abierto en horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo. Sean ustedes bienvenidos. Gilberto Aceves Navarro. Nace el 24 de septiembre de 1931 en la Ciudad de México y fallece en Cuernavaca, Morelos, el 20 de octubre de 2019. Dibujante, pintor, escultor y grabador. Considerado uno de los mayores exponentes del expresionismo en México. Estudió en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda de Limbal en 1950. En 1952, trabajó al lado de David Alfaro Siqueiros en la realización de los murales de la rectoría de la UNAM, donde también desarrolló una importante labor docente. En 1964, colaboró en el Instituto de Intercambio Cultural Mexicano-Norteamericano en Los Ángeles, California. Y en 1971 hasta el 2012, como maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos UNAM. Desde 1998 hasta su fallecimiento, impartió un taller de dibujo en su estudio de la Colonia Roma en Ciudad de México. Participó en más de 300 exposiciones colectivas en México en algunas de las principales ciudades del mundo. Asimismo, a partir de 1955, realizó más de 150 exposiciones individuales en museos y galerías nacionales. Entre ellas destacan la Decapitación de San Juan Bautista en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, 1978. Exposición antológica 1973-1994 en el Instituto Cultural Cabañas, Guadalajara, Jalisco. Historias y Sueños del Unicorno en el Museo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Antiguo Palacio del Arzobispado, Ciudad de México, 1998. En el año 2001, presenta la exposición Don Felipe II y la Armada Invencible en los estados del norte de la República Mexicana y en los consulados de México en San Antonio, Texas, Washington DC y Montreal, Canadá. En 2009, se inaugura la exposición Homenaje Gilberto Aceves Navarro, Cinco Décadas, Una Mirada, junto con la instalación escultórica Las Bicicletas, en el Museo del Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. En este mismo año, inaugura la exposición La Calle de Genova, en el Centro Cultural Estación Indianilla, Ciudad de México. Y en 2011, se llevó a cabo la exposición La Conquista, en la Galería Exim, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Internacionalmente, ha expuesto su obra en los siguientes espacios culturales. Obra sobre papel, para el terciago aniversario del Museo del Rayo de Ronaldinho, Colombia, 1994. Gilberto Aceves, en Sagacho Exhibit Space, en Tokio, Japón, 1992. Y de las 7.000 formas de atrapar un unicornio, en Noderdüch, Landexbach, en Hannover y Hamburgo, Alemania, 1996, entre muchas otras. Su obra se encuentra en varios museos, recintos culturales y colecciones privadas del mundo. Cuenta con una destacada obra mural como Canto Triste por Biafra, que es un acervo del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, 1979. Una canción para Atlanta, pintado con motivo de los Juegos Olímpicos celebrados en Georgia, Estados Unidos, en 1993. Y La Guerra y la Paz, pintado en la colonia Santa María La Ribera, en la Ciudad de México, 1996. El 28 de junio de 2014 fue inaugurada la exposición Las Bicicletas en el sector de Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Recibió en tres ocasiones premios del Salón de la Plástica Mexicana, 1958, 1964 y 1971. En 1989 obtuvo mención honorífica en la Bienal de Cannes-sur-Mer, en Francia, con la culta fonca. En el 2003 es galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el Campo de las Bellas Artes. En el 2001 ingresó a la Academia Artes y fue nombrado creador emérito del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fonca. En 2014 recibe la medalla de la Universidad Nacional Autónoma de México por sus 40 años de servicios académicos. El repertorio de Acedes Navarro es muy extenso. En sus dibujos y pinturas incluye trazos vigorosos, ágiles y controlados, líneas, manchas, efectos resultantes al aplicar el material. El objetivo de poder reflejar en su pintura lo inmediato lo llevó a vagar por las calles a captar los personajes que veía pasar. Trabajó diversos formatos, dimensiones y materiales. Su estilo deriva de su amplio conocimiento del arte del pasado y de su autenticidad. En su libro La generación de la ruptura y sus antecedentes, la crítica del arte Leilia D. Diven escribe que, muchas veces, por no decir todas o casi todas, Gilberto erosiona y hasta puede llegar a triturar la figura humana, sobre todo la femenina, pero termina rescatándola con delectación, con sensualidad, casi diríamos sumergiéndola en una corriente subterránea en la que juega una figura del pintor entregado a su contraparte, contraparte cómplice e indispensable, el Eros del Observador. Esta exposición estará abierta hasta el 31 de enero de 2021. Y tampoco olviden que el Museo de Arte de Celaya Octavio Campo cuenta con las medidas de sanidad requeridas por la contingencia sanitaria. Use el cubrebocas y respete su sana distancia al visitarnos en nuestras instalaciones. Sin más, esperemos que disfrute el recorrido virtual. Gracias. 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 Gracias.